Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús dijo a los fariseos Hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios Hay que practicar esto sin descuidar aquello Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo Maestro, cuando hablas así, nos insulta también a nosotros Él les respondió Hay de ustedes también, porque impone a los demás cargas insoportables Pero ustedes no las tocan, ni siquiera con un dedo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos, que nos acompañan desde su casa Y aquí en la capilla El Señor nos habla de una manera, creo que un poco impactante, pero directa a nosotros De como debemos actuar en nuestro día a día Pero para mí, desde mi oración, hay dos verbos que son muy importantes para que podamos un poco reflexionar esta liturgia de hoy El primero es confesar Confesar La primera lectura que hemos escuchado en la primera carta de San Pablo a los cristianos de Roma Nos llama justamente la atención de nuestra fe De que manera profesamos la fe De que manera yo profeso mi fe y la manifiesto Yo, de que manera hago Es importante saber que cuando nosotros no confesamos a Dios con la fidelidad, con el amor Obviamente estamos confesando otras cosas O profesando nuestra fe en otras cosas Es muy importante Es un camino de purificación Profesar la fe en Dios Confesar esta fe de una manera genuina De una manera sencilla Pero sabiendo nuestros límites Pero confesando con la fidelidad San Pablo llama la atención ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos a los demás Que justo nos estamos viviendo bien, de acuerdo con el Evangelio Nuestra fe Es importante Después otro verbo Tiene que tener una fe Tiene que profesar una fe Y edificar Edificar Para que otros puedan también amar la ley Amar el Evangelio Amar la iglesia En los tiempos En nuestros tiempos Hoy Para decir Para edificar Edificar Es muy importante Y nuestra Esta actitud de edificar Viene de nuestra fe Entonces Cuando yo cuido El primer cuidado Es amar a Dios Y la consecuencia De este amor Es amar a los hermanos Luego esto está bien Entonces estoy Confesando Profesando Y edificando Pero si yo me preocupo Más Podría Amar las cosas Los trabajos O yo que sé Amar más a los hermanos De que a Dios Entonces Hay algo que no está bien ¿Por qué? Porque justamente Nosotros vamos Mirar el mundo Con nuestros ojos Y tenemos que mirar El mundo Con los ojos De Dios Muy importante Confesar Y edificar Desde que Centro Desde que Es inspiración Desde la palabra De Dios Somos discípulos Somos constructores Edificamos Constantemente Entonces Nos viene También otra Pregunta Yo como Bautizado Como discípulo Del Señor Como es Edificado A mis hermanos Edificado A mi familia A los jóvenes A los niños A tantos Que viven Cerca de mi Que conviven Conmigo Con nosotros Como hemos Edificado Hemos Tenido Esta postura De los fariseos De imponer Reglas Normativas O Hemos Manifestado El amor Que tenemos Hacia Al Señor Y manifestado También Este amor Que Él Nos ama A nosotros Por primero Pensemos Recemos En toda Esta semana Hemos escuchado Esta hermosa Carta de San Pablo A los cristianos De Roma Que nos ayuda Justamente A pensar En nuestro día a día En como Yo vivo Mi fe En como Yo Como bautizado Como discípulo Del Señor Edifico La iglesia Edifico Las cosas Buenas O como Manifiesto Este amor De Jesús En el mundo Y por eso Que el Evangelio Como la primera lectura Nos llama la atención Y es también Como que Luces Son luces Para que podemos Que podamos Caminar Y ser guiados Por la palabra Que así sea Amén 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 Gracias por ver el video.